Hola que tal mi gente, esto es Cua Balonza y el agreñao Y no dejes que te lo digan, el show madón de grau que hay La verdad brutal, la show Mi nena es una maniática, cuando entramos en lo práctico Ella se pone al vero tiquea y solo quiere de mi lático Mi nena es una maniática, cuando entramos en lo práctico Ella con ganas me pide más, de su cuerpo soy un fanático Y el show de hoy se trata de... Noticias ¿Cómo que noticias? Bueno, no, 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 no ¿Y qué es lo que viene entonces, guapa? No, papá, el show de hoy es el apoyo ¡El apoyo! Mire, la noticia de hoy, oye, es un rebú fuerte de Tempo ¿Cómo? Otro rebu con vaina Con esta gente de acroartes ¿Cómo? Oye, acroartes no equivocamos No, eso no importa Es la misma basura A todos los premios soberanos Soberanos Y el último Esta bomba Del fallecido rapero Tupac Oye, mom, ¿qué tú dices de eso? Se formó una negra ¡Uy! Esa música negra Oye, ya tú sabes Son dos videos de estreno Que tenemos hoy Y Uno de ellos es De Diastra Featuring Con Yeezy La reina Y New World Fresh El tema que se llama Cla, 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 cla Una vaina bacana Y el otro Apoya Apoya Y el otro video es de Eurodólar ¿Cómo? Dile que está rompiendo en España ¿Cómo? Sí, está rompiendo ¿Cómo? De No Globo Ey, qué dique Está rompiendo, está rompiendo ¿Cómo? El tema se llama No es lo mismo ¿No es lo mismo? Una sorpresa bacana, Greña Dile que lo que es Oye, la sorpresa de hoy es Dejamos decir matarle Para que veas Pero no Mira, mira, mira Mira lo que lo tomo Mira lo que lo tomo Ay Lo vamos a ver Que diga que no te cuente Ay Y nos vamos Unos comerciales ¿Y venimos con qué? ¿Y cómo con comerciales? No, pero acá tenemos Los comerciales No, es pa' yo Hola Porque estamos Estamos los soberanos Ya Yo puedo, venga Yo lo pigo, yo lo pigo Hola, oye Emborrachame con tu alcohol Y que lo quepa Pa' Mr. Manjawa Tipo con la verdad brutal de show Que no se diga más Y seguimos en la verdad brutal de show ¿Qué es lo que es Greña? 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 Es que el inglés mío es barato Yo lo conseguí fue No, mentira No, y seguimos aquí La verdad brutal de show El show de hoy se trata Greña del apoyo Greña Del apoyo de la gente En la calle La gente que nos está apoyando En Instagram Que nos está apoyando En Facebook Nos está apoyando En YouTube Oye Que hasta el mundo ya ni que Que nos apoyen Que nos la vayan a ver No, 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 eso es positivo Esa lema Convierta en el positivo Bueno Eso Mira Oye que lo que Este producto Oye Este producto Está de verdad ¿Qué? Se fue No, pero Mira Para ti que tú eres Un talento nuevo Sí O un DJ nuevo Choco, choco, choco O productor musical Sea como sea Esta baila es para ti Para ti Llegale El apoyo es fácil y sencillo Pero tú tienes que conseguirlo Ya Tú me entiendes Si tú no lo consigues ¿Dónde tú vas a llegar? Para ningún lado Vamos a darte Un pequeño ejemplo Para que tú le llegues Ya Vamos a suponer Que tú tienes 40 gente En tu celular Uh, tú no Tú no vienes con eso ahora No, hay que decirlo así Mope, aguanta 40 gente Esa 40 gente 30 de esas gente Están activos en las redes Sea 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 en YouTube Integral ¿Cuál es el otro? La Cha Yo no sé decirlo Bueno La Cha El Snatcha El Facebook ¿Tú me entiendes? Si tú tienes 30 gente que están activos Ahí contigo Tú lo tienes amigo Dígame Oye Si, oye Tú tienes que Mandarle su mensaje A esa gente Yo pido una canción Que si yo Que uuuh Y normalmente Ellos te apoyarán Son amigos tuyos Pero si Si, si Tú tienes 30 gente Y esa 30 gente Tú agarras 5 views de YouTube 7 likes Y oye ¿Qué le hacemos ahí? Oye Yo creo Oye Esta es mi opinión Aguanta Mope No me cortes Que a mí No me nos va a censurar No Este programa Es de nosotros Un desgrado Ya Si tú tienes 30 gente Y tú pones un video Y tú ves que nada más 5 gente Esas 5 gente Son casi un primo Un hermano Y un amigo tuyo Entonces los otros Que restan los 23 Hazme el favor Bórralo No están pa' ti No te están apoyando No están creyendo en ti Gente negativa Por favor Bórrenlo Dejen la mala gente Que lo apoya Yo estoy borrando gente Todos los días Borro gente Eso borro y borro Yo La gente que no me está apoyando Lo estoy borrando Y le voy a decir algo ¿Eh? No me rodillo Tiene miedo Ahora tiene miedo Ahora el negro tiene miedo Habla duro Ey Ya que no quieren Ya que no quieren Lava pleta En la maldita plan Oye Te sigue Me interrumpió pa' eso No No Ey Oye No quieren Lava Que preste Lava Té Claro Mira Mira Nosotros tenemos una filosofía aquí Ey No hay griega Y no hay griega No hay griega Oye Es la verdad brutal De show para ustedes Si no te apoyan Réndele su cohete Fuera Fuera Ya Oye Tienen que apoyar Un amigo que tú tengas En cualquier red social Tiene que apoyarte Si no te apoyan Es que no le importa lo tuyo Y si no le importa lo tuyo ¿Para qué tú le vas a dar like A una foto que pongas? No le da like a nadie Y borra esa gente Ahora vamos poniendo Del lado del público Sí del lado del público Ahora ¿Qué te cuesta a ti Darle un like A un artista de tu barrio? Lo está ayudando ¿Qué te cuesta a ti Dar un comentario A un artista de tu barrio? Oye Me gusta ¿Tú me entiendes? Un yo te conozco Un yo te visto Eso cuenta Compay Oye ¿Qué te cuesta a ti Dar un share? Compartirlo En el Facebook No te duele No te cuesta nada Oye Facebook es gratis Y lo hizo Un blanquito Un blanquito Un blanquito Para que tú Ay tú pones fotos Comidas Oye Oye Tú pones La verdad brutal Un ejemplo No te estoy pidiendo que me pongas Tú no pones Oye Esto se va en En media hora Esto puso como cuatro fotos Y ahí no te lo quedamos abajo Pero eso cuenta Apoya Oye Entonces Yo digo Es esto Dando ya Del público Si te Si te duele Tú vienes Apoya A el que yo artista Que tú ni lo conoces Nunca te voy a decir Que te ha puesto Que tú Que te caminan al lado Y tú vienes Un autógrafo ¿Qué te van a decir ellos? Ella ahí ¿Lo lo haces en inglés? I don't know you I don't know you Ay Es así duele Ay Es así duele Tan siempre como lo digo Pero cuando te lo dicen a ti Yo pero tradúcelo Porque yo no supe Lo que dije Ay Ay Esta buena Todo mundo Ay Oye No te conozco ¿Cómo que tú no me conoces? Ah muchacho Yo ¿Tú ves? Mira Yo te voy a poner una banda mejor Dime Yo como que este delito Yo como que este delito Yo como que este delito Como urbano Oye Eso es el mambo Entonces Entonces Lo que Aquí en la verdad brutal del show La verdad brutal El apoyo Es una vaina bien importante Artista Si tú estás trabajando Pero si tú estás sumando una canción en Instagram Y ya Y creíste como que Una Fuera tú también Una anécdota No voy a decir la página Ni voy a decir la artista Me estaba recordando Que el chamaco dice No Yo mañana voy a subir Mi canción En fulano Que se yo que Vainas Que yo no sé Y la voy a subir Y yo que Él pensaba Que en ese momento Ya le iba a ser grande Ay chusombre Es continuidad Es perseverar Es seguir Que la gente Que son tuya De verdad Mope Que te apoye Si o no Simón 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 Gente de que son de Texas Los mexicanos Que son de nosotros En Texas En España In la Canaria Puerto Rico Venezuela Colombia Honduras Ya yo lo dije México Ah no perdón Dije de esa No México Guatemala República Dominicana Y Cuba Si Cuba Ey Otra vaina que apoyan mucho Chile Argentina Toda esa gente Se le quiere pila Lo dijo el Mope Y continuamos En la verdad Pero oye Tenemos un invitado especial Hoy Oh si verdad Si 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 Te juego de otra vez No te voy a decir no Oye La caos Si o yori Estará aquí En el show De la verdad brutal That show Llévatelo Mope Hey saludo mi gente El habla Jem C Es para dejarles saber Que vengo reportándome Para la verdad brutal That show Papi donde venimos Con la cruda verdad Los no Están tocándose con todo Desde Puerto Rico Subiendo como la espuma Ya tu sabes Estamos chillin' 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 Calao Me fui De la uuuh Estamos chillin' Estamos chillin' Estamos chillin' Estamos chillin' Ahí viene ella, con su cuadra, con su cartera y maquillaje, da la vuelta y topa el piso, topa el piso, 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 piso. Mami, cero estrés, quiero que lo mueva como es, cero estrés, quiero que lo mueva como es, polo de reversa, polo de reversa, polo de reversa, polo de reversa. Lo dudas, dietas a cala perduga, tú no me ganas, ni jugando pechuga. Y seguimos en La Verdad Brutal The Show. Pues me damos la noticia. Bueno, la noticia de hoy, tenemos varias. No, pero yo quiero la noticia que... No, no, espérate, tenemos varias. No me acuerdo de Soberano. No, 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 espérate, espérate, la viene después. Oye, el rapero boricua, Tempo. 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 Que duró un tiempo preso. No, el duró un tiempo. Pero que ese hombre te va... Ese tío le salió, fue tronando. Fue para un show y le preguntaron a él, ¿qué pasó con la guerra con Lito y Polaco? Tírala tuya, tírala tuya. El 9 dijo esto. Esa guerra fue arreglada. ¿Cómo? Sí, pero... ¿Todo ese tiempo que hubo...? Sí, pero espérate, la gente, tú sabes que hay gente filera, hay gente internet, que eso es vida, cogieron la palabra de Tempo y lo pusieron fuera de contexto. O sea, que el tío le dijo que gente, no dije que Lito y Polaco fueron para Ander, gente vinieron para Ander para arreglar esa guerra. Que Lito vino y hizo un video, dijo yo, yo no conozco a Tempo, no que lo conoce, que nunca he hablado con él. Tírala tuya, tírala tuya. Que ha desaltado, oye, ha desaltado, eso está a fuego en el internet, ¿tú me entiendes? Ok, la próxima pregunta que le voy a decir es esto, si no fue arreglado, dice Polito, ¿quién fue el que arregló esa vaina? Ven un mensaje abajo, ¿tú me entiendes? Tienes por lo que saben, lo que saben ahí abajo. Oye, yo voy a pasar, yo voy a decir que voy a pasar con ficha, no me hable de vainita soberano, por favor. No pasen con ficha, vamos a una vaina que tienes que... No, pero estamos los soberanos, mira, proponieron los soberanos sin fecha, o sea... Vamos a dar un chile a esa gente, amor. No, pero no te apures, que eso viene, y si no nos lo daban más, nunca lo omisiones. El fallecido rapero Tupac, oye, Mope, está envuelto en un lío. ¿Después de muerte? Sí, después de muerte, oye, después de muerte, oye, después de muerte, un lío con la regalía de Tupac. Las regalías son para cuáles, no son ni que eran para cuáles. No, 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 las regalías son de las canciones que las he hecho, películas. No, perdón, sigue. No, oye lo que pasa con esa vaina. Dime. La regalía, cuando Tupac, antes de fallecer, ya se la pasó a la mamá. ¿Por qué? Usted sabe que la mamá se casó, y está en planes de divorcio. Ay, la maca. Entonces, el ex marido, ¿verdad? No, el ex marido, pero no saben divorciar. Claro, ya saben que están desaparados y toda la vaina. Sí, sí, pero que no hay un papel de divorcio. Oye, ese hombre está desacatado, él quiere los perros, él quiere el caro. No, yo se llevó los perros. No, espérate, él quiere la casa. ¿La casa? No. ¿Es tu pa? Sí, la oco, la casa, una casa grandísima, en Los Carolina, una buena grandísima. Yo estoy hablando como yo, pues, ahí. ¿Cómo es que hubiera que estar ahí? Hasta me ha asustado ahora mismo. Yo te explico, el compañero mío, esto pasa así. ¿Cómo me lo dices? Que las regalías llegan a un millón de dólares anual. Un millón de dólares anual. ¿Quiere decir que a él le tocan, bueno, en rompiendo, matemática y todo eso, mensual a la mamá de Kevin, 20 mil dólares mensual. ¿Qué hay, 20? Oye, si tú lo pones al año, son 200 mil 400 dólares. Oye, Mope. 200 mil 400, ahí. Chanka, 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 chanka. En dólares. En dólares. Y el tigre quiere, oye, oye, él quiere la casa, carros, los perros, tú estabas ahí, Ali Money, para el resto de la vida. ¿Y qué es Ali Money? Ali, oye, Ali Money. Casi mente, Ali Money, Ali Money. Ah, casi en inglés, Ali Money, Ali Money. Ah, que despan, ese hombre está ahí. Bueno, para mí una pregunta. Como el respeto que tiene ese rapero, dígase, yo vine aquí cuando él comenzó a explotar. 1993, cuando él comenzó a explotar, él y Biggie, hay gente que, oye, ¿y por qué te oscite? ¿Por qué te oscite? Yo no digo nada, entonces, vamos a ver, está que no quiere conocer. Ese hombre. Está exigiendo a la mamá de un hombre que tiene una historia. Una leyenda. Una leyenda de un país más poderoso del mundo. De una música que ha revolucionado el mundo entero. ¿Quién no conoce a tu pa en el mundo entero? Oye, es para mí, para mí, que cuente con los días que le quedan de vida. No dije nada, me retiro. Bueno, y hasta aquí la noticia. Y ya tú sabes, venimos con el segundo video de Eurodólar. No es lo mismo. Y esto es La Verdad Brutal. Ya, chau. Eurodólar, lo más inquieto. No es lo mismo tú tenerlo ahí sin tener que salir a buscarlo. No es lo mismo tú controla tus zonas y ríndole cuenta a fulano. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo que algo sea tuyo a que algo sea apretado. No es lo mismo págalo de un tiro a que te lo den financiado. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Cómo no es lo mismo, José, me repetimos sin que nadie me diera la luz. Cómo no es lo mismo, nada en los bolsillos que los bolsillos me están buchú. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Cómo no es lo mismo decir que tengo dos sin darle la gracia al barbu. Cómo no es lo mismo siempre ser humilde y no ser arrogante como tú. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mía, no es lo mía Hay gente mala, hay gente buena, hay gente pura y sin demás Pero siempre hay el que te quiere, da problemas Y ve que tú te superas, yo he logrado lo que tengo Con sudor y larga espera, sacrificio la primera Mi esfuerzo lo segundo y mucho valor La tercera por mi cuarto, vuelo cuarto, desesperé a mi mamá Fue a los siete meses el pardo, mi idea la comparto Porque no soy egoísta, lo mío quiero temprano Por eso es que me fajo, como si soy deportista Tengo la visión, gracias a Dios por esta vista Todos algún día vamos a morir Pero mientras yo quede aquí, lucho pa' sobrevivir LMI No es lo mismo tú tenerlo ahí sin tener que salir a buscarlo No es lo mismo tú controla tu zona sin rendirle cuenta a fulano No es lo mía, no es lo mía No es lo mía, no es lo mía Me tienes de programar, si te me pegas no te vas a despegar Quinta medicina, dame la purina Yo no jodo con cortina Es pues calle, cero aguaje, lambonaje Pila de tatuaje, no vengas tú a cerrame Choco pa' salvarte, dame lupa y entorname Rapper de verdad, callejero, no me comparen Wey, que es lo que es, volvimos en breve con la verdad brutal Dark Show Mira quien está aquí, mi hermanito Jordi, no cuajos Una gente de la mía Oye, esto es pa' rápido Oye, como dice Mope Esto no es pa' cocinarse Esto es pa' darse por ahí mismo Oye, gracias a Dios, estamos bendecidos A los haters no estamos en eso Estamos trabajando Solamente fuerte No tengo tiempo pa' los haters Si me pongo pa' ellos, ¿en qué estoy yo entonces? Yo estoy en lo mío, mi gente NACAW PRODUCTION Live Oh my God, como dice Antonio Santos, hombre Mira como me engranojo ¿Quién y de dónde es Jordi de NACAW PRODUCTION? ¿Cómo? Yo nací en la Vega, República Dominicana Una vaina bien, los veganos, los ibaiños, los capitaleños, que es lo que es, mi gente Yo vine aquí cuando tenía 5 años Yo ya tú sabes No, 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 no digas fe ya 5 años, no puedes tú me preguntar No digas fe ya No digas fe ya No digas fe ya No digas fe ya Tranquilo Un viejo en esto, ustedes saben que es lo que es Ya Que es lo que es con DJ Hollywood Hermano de él Más chiquito DJ Hollywood fue una creación que yo hice hace muchísimos años, Hollywood comenzó cuando tenía 12 años, fue una visión mía, hacerle un DJ, y no solamente un DJ, uno de los mejores, y gracias a Dios se está dando y se está viendo hoy, DJ Hollywood, eso no fue regalado, que lo pusieron, no, eso es trabajado, se está dando a probar, ya lo está, heavy hits, suckers, directamente de New York y Dominicano, mi gente, representándolo a ustedes. ¿Qué pasó con el NACA Crew? ¡Oh, lo digo! El NACA Crew, para la gente que no sabe, es un grupo de reggaetón, que yo estaba ahí, y usted era el cabecilla mía, mi mano derecha, mi hermano, la cuava, para los que no saben, tenemos muchísimos años en esta vaina, el NACA Crew lo que pasó rápidamente fue esto, mi gente, que el grupo se estaba viendo a otro nivel, en otro lado, pero mucha gente afuera le estaban tirando vaina a los chamaquitos míos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú me entiendes? Estaba tirando tijas, que diciendo, oye, si este chamaco tiene un BMW, un BMW, un Uber de carro, ¿por qué ustedes no tienen eso? Se están buscando la paca ellos, ustedes nada. O sea, o sea, la demagogia de la gente de afuera fue lo que desintegró el grupo. Sí, rompió el grupo. Aprendan eso, los muchos corillos que hay por ahí. No es el dinero que rompe el grupo, siempre son gente de afuera que quieren joder la vaina. No hacen ellos y no quieren que tú vayas, es así o no así. Así mismo, lo dijiste. Oye, tú, tú lo dijiste bien. Es verdad que tú, en el 2000, uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos, ahí para abajo, tú eras el capo de los capos. No digas novela, que se sepa. Responde, nene. Oye, yo nunca he sido capo y nunca he sido droga. Yo soy, ¿cómo te digo? Yo tengo mi música, my brother. No me importa a mí quién venda el capo o lo que sea, que la gente critique, pero... ¿Por qué Nuhal? ¿Por qué Nuhal siempre se dice? Porque Nuhal, Rick City, yo lo tengo en la espalda, my brother. Y dicen, ¿cómo que este muchacho, cómo que este muchacho tiene este respeto en la calle? ¿Él vende? No, mi hermana, yo no vendo nada. ¿Tú le venden música? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienen la música dándole mambo en Nuhal? Nueva York, Miami. Wow. Nosotros, ¿coge chopatí entonces? ¿Qué es tuyo? Ay, hombre, diente, hombre. Tú me pregúntas una manja y no me das a contestar. No, porque aquí es de hombre, yo no lo estoy. Oye, 16 años, my brother, tenemos en esto. Comenzamos en Don Miguel. Saludo a la gente mía de Break City, primeramente. Que la tengo en mis almas. Son mi gente, me apoyan siempre. Por eso, si ellos quieren, dicen que yo soy un capo. Está bien, soy un capo. Pero de la música, ¿no? Pero de la música. Cuéntanos sobre... Isa Story. Ok, el Isa Story, mi gente, es un webseries que ustedes lo pueden chequear en YouTube. En Isa Story, así como está deletrado, sí, mi mito. Está mi pana DJ Hollywood, que es mi hermanito. Yo mismo. Hay muchísima gente más que son... Que es del género. Es una historia de la Ciudad del Norte. De todas las corrupciones, de todas las gangas, de todas las vainas. Hay positivos y hay muchos negativos también. Lo pueden descargar también. Tenemos el link abajo para que ustedes vean el Isa Story. ¿Y qué te puedo decir? Continúo en breve. En La Verdad Brutal, coño. La Verdad Brutal Show. Coño, ¿te ayudó el hombre? La Verdad Brutal, that show. El show más underground. Te lo dice el presidente de los tigres de este lado. No bulto, mi hermanao. Me quité. Solo Dios sabe cuánto yo esperé pese de verano. En mi celda ahí soñaba con el sol de este verano. El brazalete me lo quitan del pie en el verano. Si tú sabes el desacato que se va al maestro delano. Voy a manejar bajo la influencia en el verano. Con par de jevitas dándome cabeza todo el verano. En mi casco todos los días va a haber un carnaval vegano. A cuarta siempre hay una loca que va a celebrarlo. Y seguimos en La Verdad Brutal, that show. Ven, ya dale luz con la sorpresa. La sorpresa es los top 3 de la calle. Los top 3, ya todos los raperos que nos están enviando disque mensajes. Bueno, sí, ese mensaje, ¿eh? Ahí, sendillo. Ya es oficial. Top 3 de la calle nos pueden enviar sus canciones aquí abajo. Aquí, mira, aquí, mira. ¿Tú ves? Aquí abajo. Oh, si tú quieres, vete para la vagina en YouTube. Tú sabes, yo no sé decir el nombre de la vagina. Pero ustedes vayan por ahí y nos tiran por ahí, mi mito. No, no, que mejor que nos tiren por Facebook. La Verdad Brutal, that show, en Facebook no pueden conseguir ni mandar sus canciones a los top 3 de la calle. Si tú no sabes cómo el top 3 de la calle funciona, tú tienes que entrar para el Facebook de nosotros. Ya. Y ahí, eso está ahí. Todas las canciones van hasta ahí. Y por favor. ¿Por qué? Una foto, porque no queremos canciones sin foto, porque pase de pedida. Oye, te la puedes tirar con el celular, oye, que te salga en la cara, porque no sabes quién tú eres. ¿Quién tú? ¿Cómo eres? Ey, loco, te he hecho un underground. Te he hecho un underground, la Verdad Brutal, that show. ¡Llévatelo, mom, pe! Ennotado, con los ojos colorados, con una nueve aniquelada y un santo que no ha fallado. Hola, ¿qué tal, amigo? Yo soy Carl From El Inquieto, el papá de la nueva era. Y te invito para que sigas disfrutando de la Verdad Brutal, that show. Te lo dice Carl From El Inquieto. Oye, estamos grabando aquí lo que es la Verdad Brutal, that show. Dime, Juava. Sintonízate. Síguenos. Oye, la página oficial de YouTube. La Verdad Brutal, that show, BB, en YouTube. Llegale, Broganita Music. No, 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 no ¡Gracias!